Gracias. Bueno, este combate es en 70 libras, Juan Guillén ante Alan Rojas. El niño que anda uniformado como los Chicago Bulls es Juan Guillén y el otro niño de pantaloncillo negro es Alan Rojas. Salto. Bueno, se acomoda el tocayo Juan y ahí está Alan Rojas. El robo con blanco es de la escuela Tigre de Darío. ¡Vamos! 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 Va para atrás este niño, el de rojo con blanco que es Juan Guillén y el de camisa blanca es Alan Rojas. ¡Vamos! 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 rojas ahí a juan guillén a finalizar el primer round así que juan guillén ante alan rojas dando a alan rojas ahí a juan guillén y aquí desde el gimnasio ese brincadito ahí en el caso de alan rojas va buscando ahí a juan guillén hay que ver el combate segundo ram que diga del estado segundo rado capitan ese segundo rado porra último rado así que juan guillén ante alan rojas y aquí está el gimnasio de nicaragua gran evento boxístico buena pelea de estos niños verdad buscando juan guillén ahí este niño de la escuela tigre de darillo ahí buscando ahí a alan rojas de la escuela de chuquibonilla los ganchos los ganchos le dicen ahí a juan guillén al tocayo juan para atrás ahí a eso de alan rojas valiente de niña para que trabajando la izquierda ahí a alan rojas ahí a juan guillén pero no mi uso en medio a la humanidad de juan guillén y aquí está el combate en el cuello de los brazos ahi esta el chiquibonilla ahí está alancito alan rojas ahí está el chiquibonilla ahí está alancito alan rojas y ahí está el chiquibonilla ahí está alancito alan rojas hola alan guillén Son campeón, ¿oíste? Mira Venga, venga Oye, ahí están Aquí, hombre Venga, Andalaki, venga, Andalaki Oye, ahí están, aquí, mira 3-0 Victoria, 3-0, amigo Alan Rojas, bueno, Alan Bueno, Alan 3-0, bueno, felicidades Hay un abuseo, ¿eh? Andal Chucky, voy a trasero Y aquí